Muy buenas amigos y amigas de SoporteT y mi nombre es Pablo Martínez y seguimos avanzando en Windows Server 2022. Vamos a empezar ya con alguna cosilla más entretenida y divertida como es la instalación del directorio y bueno lo primero que voy a hacer es ponerle aquí unas direcciones IP chulas a la tarjeta LAN para que luego los clientes se puedan comunicar y voy a utilizar la típica de siempre la 16100 que la tengo ya muy vista y que es muy cómoda para mí pues no sé la he usado muchas veces y funciona muy guay. Bueno vamos a ver cómo es el tema de instalar roles y si hay algún problemilla o no hay algún problemilla hay alguna diferencia o es todo exactamente igual que con el 19 así que bueno el asistente de momento el mismo de siempre vale le damos a siguiente instalación basadas en roles en servicios de escritorio remoto vale seleccionar un servidor de grupos de tal aquí tengo el servidor primer tontería que tengo que solucionar aquí es cambiarle el nombre al servidor así que se lo vamos a cambiar vale le vamos a poner el nombre típico DC y como no van a ver más ni nada esto son unas pruebas rápidas lo dejamos en DC y bueno ahora nos pedirá reiniciar pues se reinicia el servidor y sin problema esperemos que sea rapidito va que nos está dando bastante bastante buena velocidad el trasto este vamos a quitar la barrita de herramientas para tener un poco más de margen de pantalla y bueno vamos a ver una cosita que quiero ver yo que quiero prestarle atención quiero que nos detengamos en ese detalle la versión del directorio seguirá siendo 2016 o la habrán actualizado porque recordamos que en 2019 cuando estamos instalando un bosque y tal el nivel funcional del dominio seguía siendo 2016 no había 19 entonces bueno vamos a ver si en esta nueva versión en la 2022 pues ya han actualizado esto o seguimos con el con la versión 2016 con la de con la de siempre así que bueno ponemos aquí nuestra contraseña vemos que va bastante bien no de de velocidad yo de hecho noto que va más rápido este que el que los otros que tengo virtuales pero seguramente será por el tema de los discos las configuraciones estas y demás pero bueno ya haremos test de rendimiento a ver si esto son imaginaciones mías o no ya veremos ya veremos vale vamos a instalar ahora sí el servicio de active directory a ver si nos permite esto instalarlo fácilmente por cierto el powershell a ver más cambiado vale aquí está el powershell vamos a ver ya lo está pensándolo un poquito más aquí a veces han metido alguna novedad vale esto creo que ya estaba de antes si no me equivoco el tema de las fuentes pues también sigue igual el tema del diseño también los colores y el terminal bueno pues en principio está todo pues como estaba anteriormente bueno vamos a ver si podemos instalar ya el directorio vamos aquí seleccionamos el servidor roles servicios de dominio de active directory le decimos que sí siguiente esto dejamos tal cual a ver que aquí se me han pasado dos vale este es el del asur que no lo vamos a tocar y en la confirmación pues nada la vamos a instalar y vamos a ver si se mantiene exactamente toda la parte del asistente de implementar el directorio igual nos vamos a fijar ahora un poquito más que ayer lo hice un poco rápido ahí atendiendo el chat y demás bueno hoy nos vamos a centrar un poquito más en este proceso a ver si encontramos alguna diferencia alguna novedad que nos traiga el server este 2022 vamos a ver si si conseguimos encontrar algún detallito porque yo he estado buscando ahora pues desde ayer que me pasó aquí un colega del chat pablo del chat de los directos de youtube me dijo oye tío que ha salido el 2022 no a ver si le echamos un vistacio y tal bueno del vistacio me lo he inventado yo pero sí que me comentó no oye que ya está el 2022 por ahí y me dijo eso dijo ya estoy descargándolo directamente pero bueno que he estado buscando novedades y no he encontrado de momento bueno lo más destacable lo del microsoft edge pero vamos que no creo yo que le merezca la pena a microsoft cambiar del 2019 al 22 para poner el edge que lo mismo es un 19 que le han puesto un cartón delante y le han cambiado los números para que no te enteres vete a saber habría que buscar bien y habría que hacer alguna comparación más pero bueno esas comparaciones ya las iremos haciendo en los próximos días tener en un lado de la pantalla un 19 en el otro tener un 22 e ir viendo si está todo exactamente igual si hay algún cambio si vemos algún nombre de algún rol de alguna característica nos va a llevar un poquito más de tiempo pero bueno lo vamos a ver seguramente aprovechemos algún directo lo haga en directo por si alguien quiere comentar alguna cosita bueno bueno veremos veremos si conseguimos sacar alguna novedad del 2022 que como he comentado en los anteriores si alguien sabe de alguna pues que lo deje en un comentario y lo vamos revisando vale bueno esto ya está promover este servidor controlador de dominio y bueno pues esto es lo mismo vale agregar un nuevo bosque soporte ti punto local vamos a ver esto de momento yo lo veo todo igual nivel funcional 2016 no ha cambiado el nivel funcional seguimos en 2016 no ha debido de haber ningún cambio en el directorio importante la verdad es que el directorio pues ya lleva muchos años que funciona muy bien y meter cambios por meter cambios en algo que funciona bien pues yo tampoco creo que sea una buena idea pero bueno habrá que ver qué es lo que trae de nuevo porque algo de nuevo tiene que traer un cambio de versión no tendrán que justificar con alguna historia digo yo no sé se me ocurre a mí que a lo mejor estoy todo loco que también un poco pero no sé digo yo que alguna cosa nueva la han tenido que meter porque de momento esto es un 2012 perdón un 19 un 16 no el 22 bueno da igual hubiera podido decir un 2012 tuneado y la gente diría yo 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 es un 2012 pero bueno siguiente de momento es todo igual o sea estas ventanas como las he visto 15.000 millones de veces en la vida pues un poquito de memoria me sé alguna así que vamos a ver si vale esto es lo mismo las carpetas igual registro base de datos y simbol pum pum siguiente repaso aquí de las mejores jugadas siguiente y pues nada en blanco me he quedado yo como esto porque es que no estoy viendo no hay cambios ningún cambio o sea es no sé no sé no sé igual en algún rol de los que instalemos más adelante o no sé en algún sea en algún sitio tiene que haber algo vale esto sigue con el controller half the file for security y tal esto sigue con la criptografía compatible de nt 4.0 y aquí hay un error nuevo este equipo tiene al menos un alto error físico que no tiene señales direcciones IP estáticas vale 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 no pues en principio no entonces no entonces son los errores de siempre vale nada instalar digo que he visto un error nuevo no 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 es nuevo no es es reciclado es reciclado lo han pillado del 19 y lo han puesto en el 22 en el 19 hicieron lo mismo con el 16 y en el 16 lo mismo con el 12 cambios guapos creo que han sido del nt al 2000 del 2000 al 2003 del 2003 al 2008 del 2008 al 2012 y ahí se acabó ya se ve que cerraron el departamento de de novedades guapas y dijeron ya vamos a cerrar este entorno nos ha gustado y lo vamos a dejar ahí y pues nada no sé a ver si pues no sé aquí estamos viendo esto yo no le veo cosillas nuevas si alguien ve alguna lo dicho en los en los vídeos anteriores esto está ahí creando la partición del directorio creando la no sé cuánto 595 objetos restantes 444 332 220 127 0 restantes creando tal estableciendo la red asegurando machine se ve caído a mafre asegurar el machine software microsoft windows asegurando machine system asegurando machine system microsoft microsoft cnt configurando el servicio eso salía en las versiones de antes ahora que lo estoy pensando yo fíjate que eso va a ser una de las cosas que no me he fijado lo vamos a tener que revisar eso de todo lo que estaba haciendo ahí que salga eso salía antes yo no me acuerdo hay una forma muy fácil de comprobarlo un segundito vale aquí tengo un vídeo del directorio active directory y os lo voy a decir ahora mismo si se escucha algo de fondo epa vale lo estoy comprobando ahora mismo lo estoy comprobando ahora mismo porque eso puede ser una no veao no eso si salía anteriormente también lo que pasa es que yo no hacía ni caso que es diferente pero si esa información también estaba antes disponible así que no me hagáis ni caso que ahí me he metido yo ahí pero bueno para eso por lo menos para eso os sirven los vídeos que estoy publicando no tenéis que instalar una máquina virtual para comprobar si hay alguna configuración que se mantenga igual os metéis en uno de los vídeos que ya tiene aquí soporte TI que se vea eso que tú quieres te metes ahí y para adelante dice a ver como se aparecía esto en el 2008 desde el 2003 tengo vídeos ya un poco más a lo bruto a partir del 12 pero del 2003 y del 2008 tenéis manteca ahí de sobra para haceros 14 o 15 bocadillos bueno vamos a ver nada esto esto va a ser lo mismo de siempre sin mayores diferencias bueno sin mayores y sin menores sin diferencias vamos porque aquí abajo en la esquina pone 2022 estándar que si no tampoco podría pasar por un 16 habría que compararlo directamente irse un poco más a lo bestia es decir yo no lo voy a comparar con un 19 no lo vamos a comparar con un 2012 en el 2012 se iba a cambiar un poquillo el entorno y tal vale es verdad que el menú inicio ya lleva un menú inicio más modernito vale que es el del windows 10 pero bueno que estamos en lo mismo que por un menú inicio no sé sacar una versión nueva no lo veo yo tampoco vamos a ver esto donde está centro de administración de active directory vamos a ver si esto se mantiene igual voy a abrir también el dns y el usuarios y equipos por ejemplo esto lo tengo por aquí vale vale vamos a ver el dns lo mismo de siempre soporte de titlocal tal esto lo mismo esto tal tal esto tal igual usuarios y equipos pues nada usuarios y equipos lo mismo de siempre usuarios vamos a ver si el administrador tiene alguna pestaña perfil de tal esto está como siempre no ha cambiado nada no ha cambiado nada nada vamos a ver el centro de administración y ya con esto me retiro pues es que yo lo veo tío yo esto lo veo le quitas la barra de tareas esto es un 2012 o sea a lo mejor un 2012 me pasó mucho un 16 yo creo que si como hace tiempo que no los trabajo pero esto yo lo veo todo todo igual ya va a haber algún detalle por ahí digo yo que se me está escapando pero bueno bueno pues nada no voy a hacer el vídeo más largo ya lo hemos instalado el directorio y pues nada seguiremos trabajando luego con algunos roles más y tal veremos a ver que se me ocurre y ya está vale iré programando los vídeos cada tantas horas y pues nada estaros atentos ahí activar campanita y luego bueno el canal va a seguir con las mismas historias el martes tenemos un evento guapo para gente que tenga empresas para gerentes y tal que no tengan muy claro el tema de la informática o que no sepan si el informático que tienen los está llevando bien el tema o no si me quieren hacer alguna pregunta pues pueden tener un punto de vista adicional extra gratis ahí sin nada metéis en el directo y yao y ya está bueno pues nada dejamos el vídeo aquí y ya me comentáis vale si veis algún detallito dejadme un comentario oye Pablo mira que he visto que me han dicho que he leído esto es verdad lo puedes comprobar hazte un vídeo Pablo tío cúrratelo y yo me lo curro nos vemos en el siguiente venga hasta luego chau 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 chau